Música Bueno gente, ¿cómo les va? Soy Argos Camuy para el Dragon Geek Y hoy les traigo el primer video de una serie que va a haber Debido a que este fin de semana hubo muchas novedades de parte de Ibrea y Panini Y este es sobre La chica a la orilla del mar Una nueva Aventura de Iñazano Sé que pese a la mierda que le tiran muchos Tiene éxito este autor acá porque Ibrea está en meta a traer obras de él A mí en lo personal me encanta Me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho la onda Es verdad, a veces es un poco corta venas Pero yo qué sé, me gusta Me gusta mucho, la verdad Originalmente este manga salió en dos tomos Estaba publicado en español por Milky Way Y ahora Ibrea lo que hizo fue juntarlos y lanzarlos en un tomo único Súper gordito La verdad que era una edición de la edad Tremenda, tremenda ¿Qué tenemos en primer lugar? Esta bandita, al igual que en la edición de Nihihara Holograph Que la verdad que está linda Está buena Pero me hubiera gustado mucho que sea un marca páginas Está linda, es un lindo detalle Pero es algo súper frágil Que se caga fácil y molesto Tener que estar sacándolo Que se va, que se te mueve Que es una caga en cierto sentido Pero bueno ¿Qué se pasa? Está lindo igual Vamos a la edición Miren lo que es El título La chica a la orilla del mar Me encanta la onda de las letras Los colores Miren cómo está escrito Asano Cómo va cambiando de color El juego que hace con los colores Y los cambios de color La tapa es increíble El ojito de vibra En violeta muy clarito El lomo Miren lo que es el título En el lomo Cómo cambiar de color Está muy bueno Y la parte de atrás Simple, pero linda Tomo único Esta, obvio Es la sobrecubierta Que es un papel Bastante duro Dentro de todo No llega a ser brilloso Del todo Pero es un brilloso mate Me gusta este tipo De sobrecubiertas Y la tapa Tenemos El domo en sí Tenemos Tengo una gama De plateado Es un gris Apetroleado No sé Pero muy metálico Y es lo mismo Que la tapa Solo Que acá en la tapa Están las patitas Y acá Si logran ver Ven que hay dos manos Como tocándose Después esto es igual Ahí está Todo tranquilo ¿Qué tenemos por este lado? Página de los datos técnicos De la edición Y ya después ya está el manga No hay mucho más Del otro lado Sí, tenemos La primera página Que también Tiene el título de costadito Mirando para allá Es brilloso esto El índice Son 20 capítulos En total Y acá ya está la historia Vamos a mirar un poquito Total Por un poquito que miramos No va a pasar nada A mí me encanta este diseño Estas caritas que haces O sea, no Son todo iguales Las personas Se parecen mucho a todos Me gustan mucho Esto es la historia De una chica y un chico Que son compañeros De colegio Que Si bien son amigos Tienen una relación Puramente sexual Empiezan a Onda Coger a dos manos Para Olvidar y tapar Los problemas Y es muy Muy física O sea Por lo que oí Que decían Que tenía escenas Bastante Picantes Bastante explícitas Que recibí unas críticas Porque eran muy Explícitas las escenas Pero bueno Yo no sé Yo me leí el otro día Blue Rain Y ahí sí que había escenas De sexo Masoquismo Violación A dos manos Así que no sé Qué llamarán tan explícito Esto Bueno Ahí tenemos un par de escenitas Ahí está Se la atada Me encantan Estas caritas Tipo Ahí está Ahí está Cogiendo todo el tomo Supongo Por lo que quieran Pero bueno Yo Hace un tiempo Me había comprado En entelequia Que encontré el tomo dos De Milky Way Y dije bueno Cuando vuelvan a traer Me compro el uno Porque la verdad Que me interesaba Ahora me quedo de gancho esto Pero la edición original De Milky Way Tenía dos tapas Esta era el dos Y creo que esta era La del uno Después las voy a poner Acá en chiquitito Si las encuentro No sé cómo será El tomo uno De Milky Way El lado de adentro Pero la mayor diferencia Que vi Del lado Es esto Este tiene una onda Azul Y este es bordo Bordo Magenta Todo con esa onda Metalizada Pero no sé Si el uno sería Así De este color Pero fíjense Este tiene La tapa Este tiene todo liso Acá El de Milky Tiene otra tipografía Y la tiene apuntado Para allá Y este para allá La verdad que prefiero La de Libra Es más grande el título Se lee mejor Y la tipografía Me gusta más Me parece más acorde Está muy como muy Comic Sans Parece Pero la verdad Que es una edición Muy bonita Si son fanáticos De Azano Si les gusta Azano Si ya les leyeron Obras de Azano Y les gusta Yo se las súper recomiendo Lo estuve leyendo un poco No lo terminé todavía Pero lo que leí Es muy bueno Me gusta Y más o menos Las de Azano Van todas para el mismo lado Si te gustó una Vas a amar a todas Supongo Y si no te gustó Vas a estar en programa Para que te guste Pero la edición Es un lujo Me quedo la verdad Cien veces con la de Libra Estos sitomitos gordos Me encantan Menos lugar No tienen que tener dos Estos cambios de colores Que hacen acá Es una edición hermosa Y la verdad El manga en sí Está muy bueno Dicen que es una De las mejores de Azano Pero bueno Me gustaría que me cuenten En los comentarios Me pongan ahí abajo ¿Les gusta Azano o no? ¿De qué lado están? ¿Del lado que lo aman? ¿Del lado que lo odian? ¿Compraron esta? ¿La van a comprar? ¿Se van a decir por otra De todas las novedades Que lanzaron? Me gustaría que me comenten ¿Qué onda? ¿Qué les parece? Por acá voy a dejar El vidito este Así No lo hacemos de goma Y bueno Atrás de este seguro Van a ir viniendo Todos los demás Así que desde ya Muchísimas gracias por ver gente Y nos estamos viendo en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!